Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta Ufro Noticias. Cerca de 50 colectiveros han vuelto a trabajar de manera ilegal tras la incautación de 165 cartolas de recorrido. La Ufro lanza biblioteca digital destinada a toda la comunidad. El balé navideño y los villancicos preparan el ambiente para la Navidad. Esto y más en los panoramas del fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a las informaciones acá en Ufro Noticias. Ufro Noticias desde la Secretaría Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones confirmaron que alrededor de un 40% de los recursos presentados en el marco del denominado caso colectivos han sido resueltos de manera favorable. En tanto, con el resto de las cartolas se continúa analizando su situación. Un 40% de los recursos de reposición presentados de las 165 cartolas incautadas en el marco del denominado caso colectivos han sido aprobadas por la Seremia de Transportes Araucanía, donde todavía se continúa con la revisión de los informes restantes para ver la situación caso a caso de todos los dueños de los automóviles que están involucrados. han sido acogidos desde la Subsecretaría de Transporte, solo 6 cartolas. Solo 6 cartolas en este minuto han sido acogidas en este trámite administrativo y también les puedo decir que hay un 40% de cartolas que han sido acogidas aquí en la Seremia de Transporte que ya están de vuelta, la gente está trabajando y otro porcentaje también que han sido rechazados y sacados del registro definitivamente. Lo que pasa es que hubo una imprecisión en la información y entonces la gente realmente se vio tremendamente confundida y todo esto fue una confusión. Quiero aclarar que lo que pasó fue que dentro del grupo de los 165, que era lo que defendíamos nosotros, había un grupo menor. En ese eventual caso pasó que habían 6 personas que quedaron fuera. ¿Por qué? Porque no le aceptaron. Entonces ellos presentaron recursos de reposición y eso es enviado inmediatamente al superior jerárquico en Santiago, que es don Carlos Mel. Dentro del proceso de revisión que es desarrollado por la Seremia de la Cartera, en casos de rechazo se puede presentar este recurso, donde el subsecretario de Transportes revisa en su calidad de superior jerárquico la documentación, teniendo la facultad de incluso resolver favorablemente, tal como le ocurrió a estas personas, quienes desde ahora podrán salir a trabajar en sus taxis colectivos. Estoy listo, feliz. ¿Cuántos meses sin trabajar? Uy, tuve 10 meses, 10 meses sin trabajar, sin revisión técnica, sin cartola y con los créditos ahí. Yo creo que unos 8 a 10 meses más o menos aproximadamente, sin trabajar. ¿Y lo hiciste que bajaste tu tiempo? Buscármela en otras cosas, ¿no? Porque había que muerse. Aquí se da que uno puede hacer un relevo, buscármela en un relevo nomás y tenía que salir adelante, y yo salía adelante buscando relevo. Todas las personas que se les fueron incautadas sus cartolas, la ley les permite presentar recursos frente a cuando nosotros les retiramos las cartolas. Estos recursos son acogidos o rechazados en esta Seremia de Transporte, de acuerdo a los criterios legales que se establecen, y cuando son rechazados tienen otra posibilidad que es recurrir al superior jerárquico, en este caso el subsecretario de Transporte, quien resuelve. A pesar de la buena noticia para estos colectiveros, Gabriel Valenzuela, chofer de la línea 4 de Angol, agotó todas las instancias posibles donde fue rechazado, debiendo recurrir a la justicia ordinaria para solucionar su situación, según él, por la mala redacción en el recurso de apelación, la cual habría sido hecha por el ex Seremia de Transportes, Nelson Fierro. El recurso que presenté fue mal extendido por una persona que me lo realizó acá en Temuco, don Nelson Fierro. Es que él me hizo el descargo que tenía que hacerme al recurso de reposición, pero al momento de hacerme el recurso de reposición, colocó eso, pero no le agregó al superior jerárquico. ¿Cuánto cobró por hacer eso? Sí, 50 mil pesos. Quisiera que la gente que está preparando su recurso de reposición, por favor, se fijen que la carta que están preparando tiene que decir que tiene que ser elevado al superior jerárquico, porque este hombre perdió cerca de los 130 millones de pesos por una palabra mal extendida. En este caso se lo hizo don Nelson Fierro, que fue una persona que trabajó en la ex Seremia. Proceso de revisión que se ha extendido por cerca de un año, restando aún varios recursos por revisar por parte de la Seremia. Es importante precisar que este es un hecho administrativo paralelo al que se realiza en Fiscalía, donde se investiga la responsabilidad, tanto en la emisión como en el uso fraudilento de estos documentos. Proceso que hasta el momento mantiene en prisión preventiva a la exfuncionaria de la Seremia, Alejandra Rodríguez, y su pareja. La masificación del celular y las aplicaciones móviles ofrecen una nueva alternativa a los usuarios, esta vez la financiera. Fue en la comuna de Freire, donde la compañía Metro lanzó una aplicación piloto que permitirá a los usuarios poder hacer pequeñas compras mediante su teléfono inteligente. Hasta el momento existen 20 locales adheridos, entre verdulerías, ferreterías y locales de abarrotes, y 200 usuarios que fueron seleccionados previamente para utilizar este sistema. Las personas parten con un nivel inicial de aproximadamente 20.000 pesos y que pueden hacer compras en los negocios que están enrolados con el teléfono celular, con el código QR, con el cuadradito ese que se ve, y con ese inmediatamente se conecta con la aplicación y con una transacción muy rápida recibe la persona en el local comercial, recibe el pago de manera muy rápida y expedita. El objetivo es poder facilitar el ingreso de un segmento de la población, señalan desde Metro a este sistema de pago con menores costos de transacción y aumento de seguridad y fomento al comercio electrónico, sobre todo en sectores donde el uso de las tarjetas bancarias no es tan masificado. Ha sido una innovación nueva, positiva, porque hay mucha gente que no puede tener una tarjeta y dentro de la comuna se han elegido a 200 personas para que puedan bajar la aplicación y así 25 locales comerciales de nuestra comuna están siendo favorecidos para que puedan comprar. Eso es inmediato, el pago se descuenta dentro de los recursos que uno tiene en el teléfono y a la vez el comerciante recibe el pago en forma inmediata, no entrega la boleta obviamente y el comerciante puede acceder al día siguiente a lo que es disponer de los recursos que a veces le eran mucho más distantes a través de los métodos tradicionales, así que es una enorme oportunidad. El plan piloto se aplicará en Freire y en la Villa La Reina en Santiago por parte de Metro, que fue autorizado en el año 2016 a emitir tarjetas de prepago. Bueno, esto es usar la masificación que tiene la tarjeta VIP del Metro, que es confiable, que la gente la usa, y trasladarlo para tener un medio de prepago de acuerdo a la ley que se aprobó el año 2016, que permite a emisores no bancarios ser emisores de tarjetas de prepago o de medios de prepago. En este caso, a través de una aplicación que uno baja en el teléfono celular. Para Socar, este tipo de transacciones posibilita la inclusión financiera, iniciativa que será testeada de forma permanente y poder masificarla a todo el país de obtener resultados positivos. En otro plano informativo, más de 900 millones de pesos serán destinados a las comunas de Temuco y Padre Las Casas y otros 50 para Lonquimay, con la finalidad de realizar trabajos de mejoramiento vial y señalización. El Ministerio de Transporte realiza una inversión que viene a dar respuesta a una sentida necesidad de los vecinos de la capital regional, quienes deben lidiar con la congestión que provocó la paralización de las obras del tercer puente. Venga, proyecto que ya tiene empresa para retomar los trabajos. Cerca de mil millones de pesos serán destinados a las comunas de Lonquimay, Temuco y Padre Las Casas, gracias a un convenio firmado entre los municipios beneficiados y el Ministerio de Transporte. Dineros que permitirán realizar diversos mejoramientos viales para transporte público, peatones, señalización, demarcaciones y reposición de 208 paraderos. En Padre Las Casas serán más de 700 metros de calzada, los que serán renovados incluyendo obras de agua lluvia. Son proyectos distintos asociados a mejoramiento de vía y de transporte público. Es un proyecto de conservación de la calle Manroso, Golbalán y Machíber. Son distintos, ¿no es cierto?, a los proyectos que estamos considerando respecto a la conexión vial Temuco-Padre Las Casas. En la oportunidad, el director del Servicio de Vivienda y Urbanismo comentó parte del proceso que se lleva por el proyecto de interconexión Temuco-Padre Las Casas, iniciativa que considera una inversión cercana a los 50.000 millones de pesos que se encuentra paralizada luego que el consorcio Paicadí presentara insolvencias para continuar con las obras. Actualmente, se trabaja en cerrar un contrato que posteriormente retomará una nueva empresa. En términos contrepo significa una resolución de liquidación de contrato que tiene que ir a toma de razón de contraloría, ¿ya? Y en paralelo, estamos trabajando en la contratación de la vialidad del proyecto, todo lo que es vialidad, para poder retomar las obras viales en la Comuna de Padre Las Casas lo antes posible. Con la empresa ya designada para realizar las obras mediante trato directo, solo se esperan trámites administrativos, dependiendo de los tiempos de contraloría regional, el inicio de las obras viales en calles que aún se mantienen cortadas y con desvíos de tránsito. En la empresa Claro y Uña, es una empresa a nivel nacional, ¿no es cierto?, que tiene varias obras acá en la región que ha ejecutado con anterioridad. No tiene problemas. No tiene problemas, me entiendo. Así que ellos se van a cargar de la vialidad luego de una gestión de proveedores que se efectúa. Se espera que inicios del 2018 Contraloría Regional emita un pronunciamiento sobre el proceso de liquidación de contrato con el consorcio Paikaví para posteriormente autorizar el inicio de las obras viales que se encuentran pendientes en un proyecto de interconexión vial que prometía ser la solución para terminar con la congestión vehicular en las comunas de Temuco y Padre Las Casas. Con el fin de entregar un nuevo servicio a la comunidad, la Dirección de Bibliotecas y Recursos de Información de la Universidad de la Frontera inauguró un espacio 100% digital para toda la comunidad. Se trata de una biblioteca que contará con material fotográfico, audiovisual, tesis de grado y documentos del Instituto de Estudios Indígenas, los que estarán disponibles las 24 horas del día de manera gratuita. Dando un salto de calidad y modernización, la Dirección de Bibliotecas y Recursos de Información de la Universidad de la Frontera creó su biblioteca digital, espacio que contará con diversos archivos para toda la comunidad, tesis de grado, fotografías, videos de la historia y documentos del Instituto de Estudios Indígenas de la Casa de Estudios serán algunos de los elementos que se encontrarán en este nuevo espacio. La Biblioteca Digital es un gran anhelo de la Dirección de Bibliotecas y Recursos de Información como una forma, ¿no es cierto?, de ofrecer nuevos servicios de información a nuestros usuarios. Democratizar la información, abrirnos al mundo con los recursos que nosotros vamos a presentar en esta Biblioteca Digital, estos objetos digitales. Esta Biblioteca Digital nos va a permitir a nosotros, ¿no es cierto?, conocer la historia de la región. Por medio de esta colección cibernética, la Institución de Educación Superior saldrá a la comunidad, ya que todas las personas podrán acceder a la Biblioteca Digital encontrando diversas informaciones de la historia de la región y el país. Lo primero es que en forma digital la universidad ahora cuenta con las tesis, con textos importantes, con el trabajo de investigación y con los avances científicos. Pero también fotografía, patrimonio cultural, es decir, una visión universal de lo que es la cultura y del conocimiento. ¿Con qué propósito? Con el propósito, como ya decía, primero de colocar al servicio de los investigadores, de los estudiantes, pero también poner al servicio de la comunidad regional. Para acceder a la Biblioteca Digital lo puede hacer ingresando el link que aparece en pantalla y de esa forma poder disfrutar del material que aparece de manera rápida y gratuita. Hacemos un alto en UFRO Noticias. Espérenos, ya estamos con más informaciones. Algunos piensan que para tener una educación de calidad hay que salir de la región, que en la Araucanía no hay excelencia y que las mejores universidades del país están solo en Santiago. Nosotros trabajamos algo para derribar estos mitos y lo conseguimos. Somos la mejor universidad estatal de regiones del país y sentimos que es solo el comienzo. Ingresa a derribandomitos.ufro.cl y conócenos. Somos Tradición y Cambio. Somos Universidad de la Frontera. Bueno, luego de 12 meses de trabajo, finalmente 25 emprendedores turísticos de la zona cordillerana de la región de la Araucanía finalizaron un curso de Marketing Digital, proyecto financiado por Corfo que permite a estos empresarios dar a conocer sus servicios y captar nuevos clientes a través de Internet. Carlos Sepúlveda es dueño de Yaima Domo Lodge, un proyecto que inició hace tres años en la comuna de Melipeuco con un entorno envidiable, emprendimiento que fue toda una apuesta donde poco a poco la presencia de Internet se volvió imprescindible para dar a conocer la calidad de las instalaciones y las bondades naturales. Desde un principio en realidad nos dimos cuenta porque nosotros antes estábamos al otro lado de la moneda, por decirlo de alguna manera, éramos clientes de muchos hoteles, salíamos a pasear, íbamos de vacaciones al extranjero, usábamos muchas plataformas web para poder reservar con antelación dónde ir. Entonces nosotros nos pusimos en los zapatos del cliente, de la persona que quiere tener una experiencia nueva. Así como Yaima Domo Lodge, existen otros emprendimientos turísticos de la zona precordillerana de la Araucanía, los cuales no utilizaban Internet como un punto de contacto con clientes. Esto motivó a que Corfo financiara un curso de Marketing Digital que durante un año capacitó a los pequeños empresarios sobre cómo sacar mejor provecho utilizando las redes sociales. Del manejo de la herramienta en realidad, o sea, nosotros tenemos muchos empresarios que ellos manejan su propio negocio, entonces ven todo. Entonces es muy difícil que alguien tenga de forma independiente un cargo dentro de la empresa que pueda interactuar o utilizar esta herramienta y darle, sacarle todo el provecho posible. Cada uno de ellos entiende que las tecnologías llegaron para quedarse y este tipo de tecnología en el turismo es totalmente relevante. Cada vez las reservas se hacen más vía plataforma y no a la persona que llega en el minuto a hacerla físicamente. Posicionamiento web, la aplicación de herramientas digitales para promocionar sus servicios y la publicidad a través de redes sociales son parte de los contenidos de este taller que benefició a 25 emprendedores de Lonquimay, Pucón, Villarrica, Curacautín, Melipeuco y Curarreüe. Para nosotros significa un 100% de la captación de clientes las plataformas que tenemos en la web en este minuto. ¿Chilenos y extranjeros? Chilenos y extranjeros, principalmente europeos y los chilenos principalmente vienen desde la ciudad de Concepción, de Santiago y también de aquí de Temuco, pero todos a través de las plataformas web. Yo creo que una de las grandes cosas que he aprendido es que he aprendido a manejar sola la página web y no depender de otros en la actualización de imágenes, de texto. Yo creo que eso para nosotros ha sido súper importante porque antes teníamos que estar esperando que alguien nos apoyara. Entonces ahora cuando hay algo que actualizar, tarifa o alguna cosa nueva, rápidamente uno se mete al WordPress y lo comienza a trabajar. Proyecto que contó con una inversión que supera los 58 millones de pesos donde el 80% fue aportado por Corfo permitiendo a estos pequeños empresarios el potenciar sus negocios en Internet permitiendo posicionarse a nivel internacional en las distintas páginas promotoras de servicios o redes sociales en búsqueda de nuevos clientes. En la comuna de Nueva Imperial el ministro de Agricultura inauguró el tranque de agua número 100 beneficiando así a un total de 400 familias en los últimos años que debido al déficit hídrico han visto perjudicada su economía familiar. Un estudio realizado por diversas instituciones de Sudamérica reveló que entre el año 2010 y 2015 Chile enfrentó el déficit hídrico más severo de los últimos mil años una realidad que sigue latente y con intervalos que preocupan no solo a las autoridades sino que a cientos de pequeños agricultores y familias que viven de lo que producen sus campos. Es por ello que contar con el vital elemento resulta primordial y estos tranques de agua han resultado de un apoyo fundamental en diversos puntos de la región iniciativa impulsada por el Ministerio de Agricultura y que a la fecha ha beneficiado a 400 familias. Quiero decir que construir estos 100 tranques ha significado un esfuerzo importante en prácticamente tres años se han construido los tres tranques vamos además a dejar financiada la construcción de otros 100 entre enero y febrero vamos a dejar garantizados los recursos y esto comienza a cambiarle la cara a la parte costera de la región de la Araucanía porque va a haber muchas familias que van a poder hacer un poco de agricultura más intensiva. En Imperial se inauguró el tranque número 100 de este tipo que permite regar alrededor de 1,5 hectáreas de terreno algo casi impensado para estas familias que debían recorrer kilómetros para buscar agua. Esto con el agua cambió mi vida por la razón de que es la materia prima que no la tenía y hoy día ya puedo trabajar con seguridad con tranquilidad trabajar con harto más ganas también porque el agua como les decía que es primordial para mí. 400 familias de pequeños agricultores ya han sido beneficiados con este tipo de proyectos concursables. Nosotros sabemos el aporte económico en trabajo que hacen las comunidades de la agricultura familiar campesina en la región de la Araucanía. Dinamizan las economías locales, generan ingresos para sus propias familias y por lo tanto contribuyen a que esta sociedad regional sea mucho más justa. Esto nos ha permitido en conjunto con la Ceremia de Agricultura de la región de la Araucanía poder llegar a más de más de 10.000 millones de inversión en la región lo que significa un 32% de aumento y nos ha permitido poder beneficiar a más de 1.700 familias a través de 580 proyectos. Un convenio entre la Comisión Nacional de Riego y el Gobierno Regional permitirá continuar con este tipo de proyectos y construir otro centenar de tranques de agua en los próximos años. En el centro de Temuco se desarrolló la Plaza de Difusión de Integra 2017 Al Jardín Vamos a Aprender Jugar y a Soñar iniciativa que mostró al público temuquense una gran variedad de trabajos desarrollados por los jardines infantiles de diferentes zonas de la región. En la muestra participaron establecimientos de las comunas de Lonquimay, Cholchol, Temuco, Padre Las Casas, entre otras, quienes se expusieron en diferentes stands obras desarrolladas por niños, educadores y agentes educativos de los centros. Trabajos que están identificados con una identidad respectiva de cada sector, destacando obras con sello natural, artístico, de lectura, simotricidad, sumado a las veranadas, pehuenches y otro tipo de actividades que se desarrollaron en la plaza Aníbal Pinto de Temuco. Tenemos declaraciones. Una plaza de difusión donde quisimos mostrar lo que pasa en los jardines infantiles, la labor que hacen nuestras educadoras, nuestras agentes educativas en diferentes espacios educativos. Acá están representados seis territorios de toda la región donde cada uno está en el marco de su PI, de su proyecto institucional educativo, digamos, en el cual está mostrando lo que se hace con los niños en el aula y cómo también la familia aporta a este desarrollo. Hasta Temuco llegó el pastor y conferencista internacional David Ormaetia, quien está realizando un recorrido por la zona centro-sur del país. Dentro de su visita a la capital regional, el pastor hizo un llamado al mundo evangélico para que emita su sufragio este domingo 17 de diciembre en el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y voten por el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera. Para el conferencista, la candidatura del expresidente de la república respeta los valores y creencias de la iglesia ligada principalmente al matrimonio entre un hombre y una mujer, el fin a la ideología de género y el respeto, asegurando que el otro candidato a la moneda, Alejandro Guillé, no estaría presentando en su programa de gobierno. Tenemos declaraciones. Definitivamente es un momento histórico porque fuera de las agendas económicas existen dos agendas morales que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con la santidad de la vida, con el matrimonio y en la agenda moral de Alejandro Guillier la forma de terminar con la pobreza es dar todo gratis a la gente, gastarse el dinero que no existe, ya el país está endeudado. Bueno, ya se empieza a sentir el aire navideño no solo por las decoraciones y las luces, diversos panoramas festivos se preparan para los próximos días con villancicos y ballet. Los detalles los revisamos a continuación en nuestro resumen de espectáculos para este fin de semana. abriendo la cartelera de actividades navideñas, el taller de Santa Claus es una obra inspirada en el cuento El Expreso de Navidad, un espectáculo que utiliza la danza clásica para transportarnos al mágico taller de juguetes que son regalados el 25 de diciembre, un ballet de navidad que se perfila como un espectáculo para toda la familia y que se realizará este viernes 15 de diciembre a partir de las 20 horas en el Teatro Municipal de Temuco. Las entradas se encuentran disponibles en boleterías del recinto y en www.teatromunicipaltemuco.cl Voces para Navidad es un coro de niños y adultos del Teatro Municipal de Temuco que se presentarán con los más tradicionales villancicos, una actividad que se realizará al aire libre el próximo lunes 18 de diciembre a un costado del gran árbol de Navidad instalado en la plaza Aníbal Pinto de Temuco a partir de las 18.30 horas. La entrada es liberada. El multifacético cuarteto humorístico Fusión Humor hará reír a todo el público de Dreams con sus exitosas rutinas y un espectáculo que incluye acrobacias y altas dosis de picardía. Invitaciones para este viernes 15 de diciembre a partir de las 23 horas con entrada liberada si tiene su ticket de acceso al recinto. El romántico cantautor chileno Douglas llega a la capital regional para encantar a todos sus fanáticos que disfrutan con sus éxitos musicales una presentación que servirá de reencuentro con su público y que usted podrá disfrutar el sábado 16 de diciembre a partir de las 23 horas en el casino Dreams de Temuco. La entrada es liberada. Para los visitantes de la zona lacustre podrán disfrutar de toda la energía de Tina Turner en la voz de su doble chilena Victoria un show íntimo que repasará lo mejor del repertorio de la reina del rock. La presentación se realizará el sábado 16 de diciembre cerca de la medianoche en el casino Enjoy de Pucón. El destacado locutor y cantante Adrián Sepúlveda se presentará este fin de semana con los más hermosos boleros para todos los corazones románticos. Bueno, el bolero es un estilo el cual yo diría que llega a todas las personas. Lo que pasa es que es una forma de expresión musical muy, muy romántica. Las letras de las canciones incluso marcan un estilo yo diría de sentimiento, de mucho sentimiento. Por lo tanto, la gente que va va a disfrutar no solo a bailar y a cantar sino que también a escuchar estas lindas melodías del bolero Boleros del Alba. Un show que usted podrá disfrutar este viernes 15 de diciembre a partir de las 22 horas en el bar San Se Acabó ubicado en calle Osteter 435 Temuco. Bueno, ya ha llovido como si estuviésemos en abril, en mayo. ¿Qué está pasando con el tiempo? Lo sabemos de inmediato en el informe meteorológico. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Muy bien, hasta aquí las informaciones. Siga junto a UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Que tengan una muy buena jornada. UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Presentó UFRO Noticias.